¿Qué es la cultura? Y la voluntad política de hacerlo, que es lo que hay en Morón, y que en otros lados no está la voluntad de que la cultura sea para todos, sino que sea para una selección de personas, de buen nivel adquisitivo. ¿Te quedaste en la Carlos Gardel por fidelidad a la Gardel, como a veces ocurre, o porque todavía no has conseguido dar el paso para construir? Por un conjunto de cosas, digamos. En mi barrio estoy cómodo, estoy tranquilo, me siento seguro, pero vuelvo a repetir, no hay que idealizar, no creo en ese idealismo. Pero tampoco estigmatizar. Claro, es que si me voy de la villa dejo de ser alguien comprometido, o es que soy un traidor, ¿no? Porque bien que Maradona y Tebe, que son santos populares, se fueron de la villa y no hicieron ni una canchita de 10 por 10 y nadie lo juzga. Entonces... Pero están igual, ¿eh? Tienen una gran fidelidad al origen. Yo no tengo otra manera, yo en eso siento. No... No creo tan igual, a ver... Es importante, dan un mensaje, dan un mensaje. Maradona y Tebe, que miren lo creativos que podemos ser los villeros. Porque son... Jugando son creativos. Pero a la vez creo que... Pero te acuerdas cuando entró Diego... No sé, yo no me rodearía de las personas que... No sé, yo tengo otra concepción de entender las formas y cómo se realmente pasa por acá, ¿viste? Yo me podría rodear de tanto glamour, por ejemplo. Iría en contra de la esencia del lugar donde salí. Los veo muy preocupados por pertenecer. ¿Me entendés? Y yo no quiero pertenecer. Gracias. No quiero pertenecer a la mura. Pero te van envolviendo, Camilo. Hoy estás aquí en televisión, esto es... Sí. Esto también tiene algo de ficción. O alguien que se... Siempre se coloca alguien un poco a la izquierda de lo que queremos ser o de lo que creemos que somos. No faltará alguien que diga... Eh, va a la televisión ahora, Camilo está con la televisión. Ah, sí, sí, está. Camilo se la cree. Y estamos muy sometidos a ciertos... Bueno, sí, yo todo bien con Manuel y te, pero creo que hay dentro de los barrios personas más interesantes que están haciendo cosas más, más comprometidas quizás, ¿no? Eh, y que... Podrían hacer un poquito más. Nada más. No es que estoy haciendo una crítica. Es solo que... Vamos, Carlos, Diego, pueden un poco más. Tienen todas las herramientas para hacer un poco más. ¿Y si han hecho y no lo sabemos, Camilo? De Fuertapache yo vivo a 20 cuadras. Y... No sé. Algo sé. De Fiorito estoy lejos. Eh, pero... Diego apareció con una ambulancia, ¿te acordás? No hace mucho. Y exigiéndole ahí en la cara al intendente. El Diego es más guerrillero en ese sentido. Está más cerca de... Y esa pertenencia de Carlito. Vos perdoname que yo te marque la discrepancia. Carlito vive cantando con su grupo, con sus amigos. Estos amigos que cantan con él no son de Barrio Parque. No, lo sé, lo tengo en claro. Pero ¿qué cantan también, no? Digamos, no idealizo. ¿Qué cantan? Al culo de la mina y muevan el orto hasta las 10 de la mañana. Está bueno, pero... Yo creo que también, si tenés la posibilidad de... Tener una banda de música y... Podés cantarle una, dos, tres canciones. Pero si tenés una canción de 15 temas y las 15 hablan de lo mismo... Olvídate de esto. Me aburro. Pero sos duro. ¿Eh? Estás duro. No, no estoy duro. Yo soy lo más blando que hay. Si fuera duro seguiría... Lloreando. No es que iría poesía. No hay algo más blando y que te... Sensibilice más que... Que un poema. No tengo derecho a exigir. No puedo... Alejandro, ¿lo conoces a mi amigo de Garganta Poderosa? No tuve la posibilidad de conocerlo así personalmente. ¿Sabes quién es? Pero... Y también del proyecto. Leí bastante. De... De la revista. Era un chico en situación de calle. La historia... Sí, me la contaste. La historia revela, ¿no? Delata. Y... Y también... Creo que... A mí me interesa también la... Hay otra historia. La Garganta Poderosa, no sé bien, ¿no? De la persona que arrancó con el proyecto. Es un pibe de clase media que se fue a meter en la villa, ¿no? Y... Vamos, empezando una movida. Eso también está buenísimo. No es que solamente de la villa tienen, ¿no? Digamos... La onda es que capaz que el que está viviendo dentro de un country, ¿viste? Yo conozco un pibe. Pibes que me escriben por... Por internet que... No sé, son hijos de ricos así. No les gusta la vida que tienen. Y sienten así, una necesidad por hacer algo. Eso también es importante. ¿Tenés alguna guía práctica para pensar tu vida de futuro? ¿Dejas que fluya? No. Sí, dejo que fluya. Lo que sí no tengo... No sé si tengo tan claro, pero sí creo que la revista, Todo Piola, viene que sigue creciendo. Que la lean, porque la gente que escribe, gente... Bien... De abajo. Y... ¿Te referís a Todo Piola? A Todo Piola, sí. Y... Digamos, con una idea... ¿Por qué el título entre signos de interrogación? Y... Porque... La... Preguntaste respondiendo, porque ese es un signo de interrogación. Interrogando, preguntando. ¿Está Todo Piola? ¿Cómo está la cosa, no? No es una afirmación. Está Todo Piola, no. ¿Está Todo Piola? Creo que... Un término que refleja... El código lingüístico de los barrios populares. Y... Nada, es que... Nació de ahí. Nació de ahí. Y hoy se transformó en un colectivo heterogéneo. Hay pibes de abajo, pibes de clase media, hay de todo. Pero con una idea de colectivo, de... De literatura, autogestión, autofinanciamiento. Eh... Y nada, de crear, de hacer algo, ¿no? Un proyecto, una revista, básicamente es eso. Con su rama audiovisual hacemos spot, cortometraje, donde actúan los mismos pibes del barrio, donde ellos mismos escriben en el guión. Estamos apostando a... A la cultura, ¿no? Una apuesta a la cultura. ¿Me lees algún poema elegido o no? A ver... Uno especial, búscame uno, tranquilo. Dale. Que recoja un poco lo que hemos estado charlando. ¿No tenés uno nuevo en el bolsillo del otro libro? No, todavía no salió. Cuando salga el otro libro, volvés, ¿no? No salió de la cueva. ¿Venís otra vez cuando salga el otro libro? Yo voy a... Siempre que vos me invites, yo voy a estar. Estás en la Antártida, en la base Marambio, y necesitas que vaya, voy nadando. Eh... Voy a leer uno, que voy a decir que soy duro. Refleja... No es dureza, sino que es poesía a los martillazos, ¿no? Romper así con todos los... Las cosas... Eh... El estado conservador de las cosas. Y dice así, poesía a los martillazos. Comienza con una frase que dice... El diablo me dijo una vez... También Dios tiene su propio infierno. Es su amor por los hombres. Y me propone la muerte. Y me comida violencia. Y me baño mis nervios. Y todo me cuesta. Y todo me ahoga. Y me propone la muerte. Y veo fuga en un porro. Y después llega el vacío. Y aparecen las pesadillas. Y me esclaviza el insomnio. Y vuelve el amanecer. Y psicólogos, asistentes sociales, tiranos de etiqueta, me remarcan que soy un expediente. Y yo no quiero ser un expediente. Y ya me cansé de ser un expediente. Y ahí vienen los mareos. Y mis pulmones quieren callarse. Y mi corazón quiere dormirse. Y despertarse en el paraíso. Pero el beneficio de la duda me obliga a seguir con vida. Y vuelve la sociedad. Y su hormigueros de mentiras. Y me proponen la muerte. Y me aferro a mi locura. Y así me salvo, al menos un rato. Y me resigno a mi soledad. Y me consuelo con sus besos invisibles. Y busco, y trato, y sueño y pierdo. Y me grito, cansado estoy de la soledad. Y me rodean mis miedos. Y atiendo una llamada. Y me proponen la muerte. Y les digo que no. Y me vuelven a llamar. Y les digo que no. Y rompo el teléfono. Y suena el timbre. Y no atiendo. Porque sé quién es. Y pongo canciones. Y me hundo en mi interior. Y experimento tímida calma. Hasta que aparecen los mismos de siempre. Psicólogos, jueces, fiscales, formales, etiquetados. Y me proponen la muerte. Y me proponen la muerte. Y me proponen la muerte. Y ahí termino. Una frase de la que te sentís especialmente complacido. ¿De este poema o de cualquier otro? Una frase que... Sí, la tengo. Mi cabecera en la vida. Hay tan solo una libertad inalienable. La libertad de pensar. Que es de Spinoza. Un filósofo holandés. ¿Qué tipo, no? ¿Qué tipo, no? Sí. Esa es una vida... Particular. Sí. En particular, a los 22 años, escribe tratado sobre la reforma del entendimiento. A los 22 años. Quería reformar el entendimiento. Pero es que además se enfrenta a toda la sociedad de alguna manera. ¿Te acordás cómo lo estigmatizan? Lo expulsan de la sinagoga con un tratado que lo dejan a merced de los demonios. Dice algo así. El tratado de una persona abominable que merecía la peor de las muertes por lo que escribía. Tan solo por decir que Dios no era un hombre, sino el infinito, ¿no? ¿Qué lío que tenés, Camilo, eh? ¿Por qué? La jaquis, anarquista. Admirador de Spinoza. Y tantas otras cosas. Tengo mi... Un lío maravilloso de todas maneras. Mi formación, ¿no? Información. Eso es lo que vos decís. ¿Cómo es la frase? Hay tan solo una libertad inalienable, la libertad de pensar. Y ahí estando preso. Y dije, tiene razón. Esta no me la sacan. A esta no la pueden mandar a buzones. A esta libertad, ¿no? La libertad de imaginar, pensar. Gracias por la visita. A usted, Vitor Hugo. A usted. ¡Gracias!